Yo tengo pesos para aventar para abajo Yo tengo pesos para aventar para arriba Aunque me dista, te manta y te guarrache Tú no te acabas mi peso dentro de un día Me llamo un mago porque a momento hay parte Porque en la calle me ves de lado a lado Aunque trabajo y no lo necesito Yo tengo curas en nada de la radio ¿A qué presumo de brazo y de corbata? ¿Cómo me suben los de la nueva hora? Ya me apoyaron, peinaron y mancharon Pero en la bolsa no trae mi balazona Yo tengo pocos amigos en el mundo Y siempre corto a mí me interesaron Si cada uno no me separamos Y siempre corto a mí me interesaron Y siempre corto a mí me interesaron ¿A qué presumo de brazo y de corbata? ¿Cómo me suben los de la nueva hora? Ya me apoyaron, peinaron y mancharon Pero en la bolsa no trae mi balazona Yo tengo pocos amigos en el mundo Y siempre corto a mí me interesaron Y cada uno no trae mi balazona Y cada uno no trae mi balazona Y cada uno no trae mi balazona Yo tengo pocos amigos en el mundo Y cada uno no trae mi balazona ¡Gracias!